Vale chicos, fijaos, voy a comprar el pack de hielo y de fuego para Pixel Gun, es lo que vais a ver ahora en el vídeo, el de fuego primero y luego ya otro día el de hielo, pero me he dado cuenta de que puedo sortear cosas de estas en Steam. Yo lo doy aquí y en vez de comprármelo yo, se lo regalo a un amigo, lo agrego a Steam, a uno de vosotros y os regalo algún pack de Pixel Gun, por ejemplo. Así que dejad muchísimos likes y comentarios en los vídeos, si no dejáis comentarios y like, no puedo saber quiénes sois, o sea, no soy adivino. Así que chicos, darle cañita a los vídeos que vaya subiendo estos días y dejar vuestros comentarios debajo de los vídeos, no solo de este, de todos, porque yo leo todos los vídeos. De hecho, os contesto siempre, os hablo y aunque no os conteste, siempre leo el comentario y digo, de acuerdo, o sea, siempre, o sea, siempre. Así que dejad muchos likes y comentad en los vídeos, porque voy a estar regalando y agregando de amigos en Steam, que eso nunca lo he hecho en mi vida, o sea, madre mía. Bueno chicos, como habéis visto, acabo de comprarme los dos packs, no sé si os habré puesto antes la introducción, no sé cómo va el vídeo, porque no sé cómo lo he montado, pero vamos a jugar hoy con un pack de armas del DLC de Steam. Es decir, es la primera vez que me compro algo de Pixel Gun en Steam, mi primer DLC, me he comprado dos porque venían con un precio junto y era muy económico, es decir, había una oferta, así que me he comprado el hielo y el fuego. Y la gente dirá, Enrique, ¿y el RGB? Hombre, el RGB lo quiero, por supuesto, tranquilos, dejad muchos likes y yo sabré que queréis más DLCs y yo los voy trayendo al canal, los voy comprando, pero tenéis que dejar muchos likes porque vale dinero real, o sea, esto no es como voy al Roblox y hago una casita, no. Bueno, aquí hay dinero real, entonces hay que pagarlo. El caso, chicos, lo que os he dicho antes, dejad muchos likes y comentarios y voy a sortear y agregaros de amigos a Steam para regalaros los sorteos, yo no puedo regalárselo a nadie. Vale, a ver, tenemos pistolas, estas no hace tiempo, ¡hostia! Este francotirador era muy bueno, me gustaba a mí mucho. ¡Hola! El cuchillo, y porque sale toda la pantalla de color legendario, que me emociono, macho. Vale, me gusta. Luego tenemos esta arma, que fui muy olvidada. Bueno, pues la recuperamos otra vez. Tenemos esto de aquí, este francotirador está muy guapo. Vale, tenemos el proyecto gélido, o sea, delfín gélido. Esta es la skin, ¿no? De una de ellas. Vale, me he comprado hielo y fuego. Hoy vamos a probar fuego y otro día probaremos hielo. Joder, qué guapo está esto. ¡Hola! En fuego. ¡Hola! ¡Qué guapo, tío! Vale, tenemos... Ah, joder, cómo va el DLC aquí de OP, ¿no? Bueno, pues tenemos un montonazo de cosas. Mamma mía, le voy a hacer una captura a pantalla, ¿eh? Por si hago alguna miniatura. Vale, tengo un montón de preguntas, ¿vale? Tengo muchísimas preguntas. La primera de ellas, este DLC que me he comprado, ¿vale? Me han dado todas las armas, pero la primera pregunta, ¿están todas en Mítico al máximo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, si yo me voy aquí y me voy a mis cuentas y elijo un personaje nuevo, ¿ese personaje también tiene las armas? Porque es una cuenta entera y me he gastado dinero real. Si no las tiene, me descojono. Directamente las risas serían bastante tochas, serían muchas risas. No lo voy a comprobar ahora, porque eso ya es otro día, para otro vídeo, cuando queráis, pero ya lo veráremos. Vale, pues vamos a equiparlo, chicos. Las armas de fuego y mi primera review al primer DLC que compro de Pixel Gun. Vale, chicos, vamos a ir a un mapa de día para ver las armas. ¡Hostia! Para ver las armas de día. ¡Hostia, qué guapa, tío! Y luego para ver las armas de noche. En un mapa de noche, ¿vale? ¡Hola! A ver. Uy, casi te mato yo a ti. Bueno, el caso está bastante... Uy, qué fallo más grande. Ahí estamos. Chicos, qué guapa está, ¿eh? Con llamas, ¿eh? Sí. Madre mía, qué pay to win son este juego. Nah, es broma. Pero el caso es que... Bastante guapa las skins, ¿no? Me han dicho, tío, qué guapada. Me gusta. Hombre, ya si yo fuera el mejor jugador del mundo con francotirador, sería ya la hostia. Pero claro, no lo soy, chicos. ¡Joder! No lo soy, pero... Tremendas hostias, ¿no? Bueno, casi, 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 casi. Vale, estamos viendo, chicos, por primera vez el francotirador. Oye, de verdad, estoy muy emocionado. Está muy, muy guapo. Matamos a este. Matamos a este. ¡Wish! ¡Wish, macho! Que me emociono. Vale, tranquilos. Siguiente partida. Joder, qué guapada. Está guapísimo, sin más. Pero bueno, bien. Es que, chicos, estoy emocionado, tío. De verdad, estoy muy emocionado, ¿eh? O sea, ¿por qué estoy emocionado? Porque, no sé, tío. Porque me he comprado dos DLCs. Quiero probarlos. Voy a poder probar este DLC, ¿vale? La versión de fuego, o sea, las llamas de... Es que está muy guapo, tío. Es que a mí me encanta Pixel Gun, sin más. Si es que se me notan muchos. Si no se me notara, es que se me nota un huevo, tío. Bueno, lo que decía, chicos, mira, soy invisible. ¡Buah! No me acordaba de que me había puesto la invisibilidad, tío. Era para hacer un vídeo. Lo tengo que hacer mañana, es verdad. Bueno, el carro... Es verdad que hay un vídeo que tengo que hacer mañana. Se me olvidan, tío. ¡Buah! Mañana vais a tener un vídeo chulo, ¿eh? Bueno, chulo. Simplemente que va a estar bien, sin más. Matamos a este. Matamos a este. ¡Uy! ¡Buah! ¡Madre mía! Me flipo. Es decir, claro. A ver. Es el efecto... Flipante. Yo lo llamo flipante. Me lo acabo de inventar, ¿vale? Pero, básicamente, quiere decir que al comprarme un DLC y gastarme dinero real en un DLC en Steam, me emociono e intento ser el mejor con el francotirador. Cosa que no lo soy, ni lo voy a ser nunca. Pero yo lo intento, que es lo importante, ¿me entendéis? Aptitud, chicos, es lo importante. Y practicar. O sea... ¡Bum! Casi, macho. Vale, cago en su padre que he fallado. Pero bueno. Simplemente. Lo sé, lo sé. Estoy bastante flipado. Lo sé, lo sé, chicos. Lo sé. Lo siento. Es que me emociono mucho, tío. Es que el juego a mí me emociona, joder. ¡Uy! Si te doy con esto. Vale. Vale. Matamos a este. Está guapo, tío. Vale, vale, vale. Hemos probado el francotirador. Siguiente arma. Atentos. Dios. Es que están guapísimas. Es que este videojuego, si algo tiene son las skins, tío. Que están muy bien. No son mierdas. ¡Hostias! ¡Que pilla más velocidad! Uy, macho. Cuando mato, mato, pilla más velocidad. ¿Por qué, tío? ¡Mira, mira, mira cómo mato esto! ¡Qué guapo! ¡Dios! Me he emocionado, tío. Va, es que me estoy emocionando muchísimo ya, eh. O sea, llevo ya una emoción increíble en el cuerpo. Pa, 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 pa. Las melees no molan. Un momento. Tenía la granada, que no me acordaba. ¡Uy, pum! ¡Qué guapo, tío! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! Soy un ninja. ¡Tía, qué guapo, tío! ¡Mira, mira, mira, mira cómo corro! Vale, a ver. Estoy muy flipado. Lo sé, chicos. Pero dejadme fliparme, macho. Que es uno de mis juegos favoritos de móvil. Joder. A ver, a ver, a ver. Pa, 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 pa. Vale, vamos a este. Vale, a ver. Lo que decía, chicos, al principio del vídeo era cierto, ¿vale? Si dais muchísimos likes y comentáis un montón, estáis apoyando mucho mis vídeos. Y yo voy a regalaros el pack de fuego, ¿vale? Para vosotros. Antes del día 16, ¿vale? Entonces, tenéis que dejar comentarios en los vídeos. Porque yo, si no dejáis comentarios en los vídeos y le dais like, luego no puedo hacer lo del sorteo. Porque vosotros diréis, ¿y cómo va el sorteo, Enrique? Muy sencillo. Hay una página de internet, ¿vale? Que tú le pones el link del vídeo, ¿vale? Y automáticamente la gente que ha comentado y ha dado like, ellos, el robot de la página web, supongo, aleatoriamente hace... Y pone un nombre en la página. Y a ese nombre, yo voy al vídeo, leo el nombre que ha ganado y digo, este niño, por ejemplo, Manolo. Pues Manolo ha ganado el pack. Yo te hablo a ti, por no sé por dónde, por el vídeo de YouTube, por ejemplo. Tú contestas, te agrego a Steam y ahí te puedo regalar el pack de 5 euros. O de lo que valga. ¿Cuánto valía? Bueno, un pack de llamas como este, que está guapísimo. Y te lo puedo regalar. Si no, no te lo puedo regalar. Tienes que comentar. Si no comentas el robot, no vas a ver que tú estás ahí. Obviamente. Vale, chicos. Siguiente arma. ¡Tentos! Buah, es que está guapísimo a ti, hijo. Es que me emociono mucho. O sea, está guapo. Y eso es lo que me gustaría, chicos. Un sorteito para vosotros, ¿vale? Evidentemente, si sale bien y dais muchos likes, voy a hacer más. Porque lo veo bastante factible. Es decir, bastante fácil. O sea, el pack de fuego vale 5 euros. No es mucho. Puedo hacer más sorteos, evidentemente. Si valiera 30, lo siento, pero no. O sea, es que no soy científico ni soy millonario, ¿me entendéis? Pero como vale poquito y me apoyáis un montón y os puedo agregar en Steam, me tenéis de amigo y eso estaría guay, tío. Me gusta. La idea me gusta. Así que, bueno, dejad muchísimos likes. Pero no en este vídeo, ¿eh? En todos. Es que eso es muy importante, chicos. Así yo traigo más sorteos y más cositas siempre. O sea, esto es muy importante siempre. Bueno, de momento, bastante emocionado estoy con el pack. Bastante buenas palizas de M, tío. Pero bueno, o sea... ¡Qué guapo, tío! O sea, ¡qué guapo! Me ha gustado muchísimo el pack, tío, de fuego. ¡Joder! Pues este puede ser vuestro, macho, la verdad. Eso está bastante... A mí lo que me da pena de los sorteos, sabéis lo que es, chicos. Ahora vamos a un mapa de fuego, ¿vale? O sea, un mapa de... Ahora vamos a un mapa oscuro y ya dejamos el vídeo. A mí lo que me da pena de los sorteos, por eso casi nunca he hecho ninguno, pues... Porque solo se lo lleva una persona, tío. Eso me da muchísima pena. No sé por qué, tío. Ya sé que es un sorteo y de eso tratan los sorteos. Pero, tío, me da pena. O sea, me gustaría que se lo llevara más gente, macho. O sea, a ver, claro, obviamente. Si pagas más y das muchos más, se lo lleva más gente. Pero ya me entendéis, chicos. Me refiero que me gustaría que muchísima gente lo ganara, joder. Pero ya guay. Hombre, lo suyo fuera, o sea, lo suyo sería que Pixel Gun me diera códigos para hacer sorteos para vosotros. Eso en un mundo normal y corriente sería maravilloso. Pero en este mundo, pues, no sé si ocurriría, la verdad. Lo puedo intentar también. Pero de momento lo pagaré de mi bolsillo porque veo que Pixel Gun... No sé yo, ¿eh? No sé yo si está muy por la labor. No sé yo, no sé. Hay una pregunta. ¿Aquí hay un bug o algo que ha pasado? O sea, es decir, ¿se ha ido a internet de mi casa? Pregunto, porque lo más seguro es que se haya ido, ¿no? Bueno, va. A ver, chicos, ¿cómo se ve el frangotirador oscuro? Me gusta más el de día, ¿no, chicos? ¿Qué decís vosotros? ¿Qué decís? No, no sé lo que es eso, pero bueno. ¿Por qué hay cosas flotando? ¿Ya empezamos con los hackers otra vez? No creo, ¿no, chicos? O sea, es imposible que haya hackers, ¿no? ¿En este videojuego? ¿Hackers? Ni de coña, por Dios, Enrique, ¿qué has dicho? En este videojuego no puede haber nunca hackers. ¿Eres tonto o qué? Así que, bueno, vamos a ver las... ¿Cómo son, tío? Qué bonitas son, ¿eh? Está bastante guapo. Mañana, chicos, o otro día, debo hacer... Miren, 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 guapo, tío. ¡Pah! Qué guapada, tía. ¡Pum! Me entran ganas de jugar frangotirador todo el rato, tío. Están bien guapas, ¿eh? Bueno, pues próximamente, chicos, haremos las de hielo, ¿vale? Haremos las de... Las de hielo. ¿Por qué sí? Porque me molen a mí, tío. Me gustan. Tengo que hacer próximamente otro video con las de hielo. Así que, bueno, dejadme en los comentarios qué opináis. Si queréis el sorteito, dejad muchísimos likes en este video, en el siguiente y así. Para que el robot contra más likes y más... En los videos y comentarios, más posibilidades tendré seguramente. Supongo. No sé cómo va la página tampoco, no voy a mentir, ¿eh? El caso, pero... La he visto en youtubers y en streamers. Así que sé qué página es. Así que nada, chicos, vamos a ir dejando el video. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!